El proyecto 1 a 1 en un primer momento causó un revuelo muy grande en toda la escuela y cuando vimos que se fue concretando en vez de bajar la ansiedad en realidad subió la ansiedad porque lo que queríamos saber es cómo lo íbamos a implementar qué íbamos a hacer con esta nueva herramienta que se sumó a las herramientas que ya tenemos los docentes y los alumnos para trabajar en la escuela Y me dolía el cuello y llamé a la doctora Vaca ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En la lectura se dieron cuenta antes de cómo es la estructura de una palabra y los niños a la hora de escribir palabras no es lo mismo conectarse con el lápiz y el papel de escribir una palabra sin conocer el grafismo que tener todo el teclado y armar una palabra desde el teclado lo hacen mucho más fácil y rápido cosa que antes era pensar en cómo se dibuja una letra la R cuál es y la dibujan en el aire es así y ahora no la tienen ahí y la escriben Se puede que uno se va familiarizando con la computadora y bueno, hay cosas que podrán salir mejor y otras que no pero bueno si los chicos tienen que aprender uno también como docente también poder aprender los chicos lo manejan muy bien a veces aprendo más de ellos que ellos de mí ¿sí? porque son más prácticos más uno por ahí piensa demasiado lo que va a hacer y ellos van a la práctica si me equivoqué lo vuelvo a hacer Es una manera de salir al mundo y que el mundo entre en nuestras aulas y ahí está el enriquecimiento y esto es lo que nosotros no debemos parar porque el mundo ya es un mundo que está todo intercomunicado la escuela no puede quedar sola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!